y hola mis chismocitos como están sean ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo drama en la comunidad de la belleza y oh my god nuestro queridísimo jaimito el cartero una vez más aquí por esta casa chismocera la última vez que traje a jaimito el cartero fue porque salió a hablar sobre la demanda ok y yo le subí la parte número 1 y la parte número 2 sobre esta demanda que le están poniendo jaimito el cartero por este una ex empleado que yo les traje las dos partes aquí les aparecen las miniaturas si no lo has visto pues no pierdas el tiempo quiere decir que no estás al día en la vida que es una chisma pero bueno que está pasando ahora dos cositas dos cositas muy importantes una que al parecer a ley y supuestamente james iba a aparecer en un vídeo musical de una tiktoker porque si él supuestamente iba a aparecer y pues creo que esta tiktoker lo terminó sacando del vídeo musical lo terminó sacando de el vídeo musical y ya más o menos nos imaginamos por ahí por dónde viene la cosa y lo segundo es que nuestro querido jaimito pues cumplió años creo que cumplió 22 años o 23 años no recuerdo muy bien y reapareció mágicamente en redes sociales y fue expuesto por esto que voy a dejarles a continuación todita todita la información y como siempre regresamos a hoy ok hace algunos días una famosa tiktoker que se llama bella porche subió un vídeo que se llama el quill a beach y fue un vídeo bastante hermoso lo acabo de ver me encantó me gusta incluso la música pero bueno en este vídeo ella tomó en cuenta a muchos influencers y cantantes que son los siguientes ok ahí yo conozco algunos sobre todo este brian mcrod que es un niño bastante bello y hermoso el vídeo ya cuenta con más de 107 millones de visitas bueno todo ahí iba bien hasta que salió a la luz un pequeño tiktok que les aparece en pantalla que me gustaría que lo vean con detenimiento ok en ese tiktok se ve como que james char grabó al una parte del video porque como vieron ella tomó en cuenta a varios influencers o a varios tiktokers, cantantes y así pero no vemos a Jane Sharp en ninguna parte del video. Lo que indica o lo que la gente anda diciendo a Lady Lee supuestamente es que ella borró la parte de ese video donde aparecía Jane Sharp y cobra mucho sentido debido a todo el escándalo en el cual ha venido envuelto nuestro queridísimo Jaimito el cartero y wow Dios mío eso sí ha de haber sido bastante bastante doloroso pero bueno hace algunos días también nuestro queridísimo Jaimito el cartero cumplió 22 añitos y tomó esto de pretexto para regresar como quien no quiere la cosa a redes sociales dejando un post en algunos lugares yo lo voy a estar sacando de Instagram donde dice solo quería decirles hola y gracias por los deseos amor y amor en mi cumpleaños esto significa mucho para mí y los comentarios abajo aparte de mucha gente que le estaba felicitando por su cumpleaños también habían comentarios que decía por favor no regreses quien te dijo que podías regresar esto es el colmo que regreses mantente alejado tú piensas que puedes regresar y hacer como que no pasa nada etcétera etcétera y allá donde las papas queman que es twitter también le estaban dando duro y tupido porque lo que están sintiendo es que Jane Sharp simplemente quiere aparecer y dejar todo de lado sobre las alegaciones de mensajes inapropiados con menores de edad acabaron de ver toditita toditita este toditita la información al respecto en caso que sea cierto sobre este video musical este creo que cobra mucho sentido que lo hayan sacado es porque justamente Jane fue este por estas alegaciones de haberse sexteado con estos menores de edad creo que nadie quiere de una manera u otra empañar su imagen asociándola a la de Jane muchos de aquí dirán entonces qué clase de amigos tiene James pero es que se trata también de tu trabajo de tu carrera el cual no vas a ver manchado por una persona que no se supo comportar porque ese es el caso de Jane Sharp no se supo comportar y no estamos no estamos este hablando de una o dos alegaciones sino que en total salieron más de 10 chicos a hablar y muchos de estos chicos tenían este en su perfil de tiktok abiertamente y públicamente se da entonces Jane pues había en unos tal vez no sabía en los que se metía pero en otros pues James James ok ok tuve una pequeña gran interrupción entre que me interrumpieron y que empiezo a grabar ha pasado como 35 minutos y me di cuenta en el tiempo que no cargaba iluminador pues y ya corregí eso entonces ese es el punto como les iba diciendo o sea nadie va a perjudicar tu carrera tu imagen por alguien que no se comportó bien porque James pues yo sé que por ahí dijeron no pues maris que le mintieron ok si unos que otros le mintieron pero te tenían públicamente este su edad y así ahora sobre que salió a decir sobre lo de su cumpleaños yo creo que James hizo ese post para ver las reacciones de las personas y a ver si ya era tiempo de regresar ok hay mucha gente que no le ha gustado ese post ni nada que se le parezca porque actúa como que ya todo se tuvo que olvidar y todo eso y así ahora yo no sé qué opinan al respecto porque a pesar de que yo este reprocho mucho este sobre todo esta situación con los menores de edad como madre de 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 un menor de edad no me gustaría pues que un famoso en cierta forma utilizo se valga de su fama para obtener ciertos favoritos de mi hijo o sea la vulnerabilidad la vulnerabilidad me traba la lengua de los jóvenes internet está bastante cañón ok porque imagínense si a uno le escribe a mí me escribe deadpool y pues señores me vuelvo loca enseguida digo deadpool porque este fin de semana vi deadpool 2 y me gusta ser personaje pero bueno entonces no puede estar de acuerdo pero a la vez pues no sé cuánto tiempo él debería estar esté lejos de redes sociales para que la gente no esté o esté contenta con esto no porque este es su trabajo de esto él vive de redes sociales él es una imagen pública y pues en algún momento tarde que temprano va a volver que es muy pronto sí porque miren shane dawson ya tiene un año después de todo lo que salió que fue parte de su pasado aún no puede volver y medio hace un movimiento en sus redes sociales la gente sale a tratarlo entonces james que quién es james para pensar que en un par de meses o en menos de un mes ya puede volver a redes sociales como que nada pasado entonces no sé es bastante es bastante compleja la situación porque yo lo personal por mí que no regrese por mí que no regrese porque no es que odia james y no es que lo satanice sino que simplemente pues no hizo no supo hacer bien las cosas ni nada que se le parezca que yo como madre si no me gustaría que regrese pero a la vez como yo como madre esa parte de mí materna siento que si él no ha dado un verdadero cambio y todo esto siento que puede seguir haciendo lo mismo que de la noche a la mañana no cambias este comportamiento en dos meses es un comportamiento muy repetitivo en james como para pensar que en menos de dos meses ya cambió y todo eso sea las terapias son buenas pero no son milagrosas no es cierto entonces creo que no sé cómo que quiere jugar es lo que dicen muchos canales que él ahorita quiere jugar como al plan de víctima y no sé si quiere jugar al plan de víctima pero ya quiere regresar este así como que ok ya estoy aquí ya cambié y whatever yo estoy feliz hay si este y así entonces no sé miran a tati tati tiene ya un año desaparecida de redes sociales por lo que sea y ha dado pequeños pasitos para tratar de regresar la primera vez esta la primera fue que se tomó unas fotos con unas con unos fans aquí les aparece que se la ve hermosísima tati y la segunda fue justamente el día lunes que su página de halo beauty este uso como que un mensaje de tati les aparece en pantalla imagínense cómo regresan poquito a poquito y este niño así que aquí yo soy jay y yo soy diferente así no sé es difícil es difícil el tema creo que cada quien va a tener sus opiniones al respecto ustedes piensan que es tiempo de que james ya regrese ya la terapia fue milagrosa lo ayudó ya cambió o todavía no vamos a conversar de esto aquí abajito en los comentarios y en cuanto a lo de que salió no salió en el vídeo este musical pues comprendo en caso que haya sido cierto que él iba a aparecer en este vídeo musical entiendo la decisión de este tipo que era de no ponerlo porque no no es su imagen es su trabajo y no lo va a ver afectado por un muchachito que no pensó bien las cosas ok pero bueno de esto y todos estos dos temas inclusive del mini regreso de tati vamos a conversar aquí abajito en los comentarios por lo pronto eso ha sido todo por el vídeo drama del día de hoy si te gustó regálame dedito hacia arriba pero sobre todo compártelo en tus redes sociales favoritas de esta forma yo me doy a conocer y esta comunidad de mis chismosito sigue creciendo ya que estamos hablando de redes sociales no 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 te vayas a olvidar ir a seguirme a todas mis redes sociales donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal pues maria como pero por lo pronto yo me despido de ti no te olvides suscribirte a darle clic a la bolita de aquí abajito de aquí al ladito te voy a link a mis últimos dos vídeos y tampoco te olvides de ir activando la campanita de notificaciones para que youtube te anuncie cada vez que tenemos vídeo nuevo y hay algo de lo cual nunca nunca te puedes olvidar no 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 te puedes olvidar que no hay mejor forma de escuchar el drama y la información si no sé en nuestro idioma bye mis chismositos